El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, así es, aquí estamos, recorriendo un camino más, abriendo otra ruta por todo este paseo en el que nos metimos como padres, cuidadores, educadores, al lado de nuestros hijos, de nuestras parejas, de toda la sociedad en general. Bueno, ¿cómo vamos? Oye, ¿qué hay? Respire, respire. Muy muy rojito. Animados, animados. Está muy rojito hoy, sí, me puso el rojo pasión. Ah, es que uno tiene que ser apasionado de lo que hace. El que no es un apasionado de lo que hace, es un farsante. Ah, güey. Ahí se la dejo ya. Muy bien, mucho para reflexionar hoy desde el comienzo en este programa. ¿Es usted un farsante? ¿Hace las cosas con pasión? ¿Nos mira todos los días con pasión? ¿O hay que reevaluar el concepto? Esa es la reflexión que nos déjale hoy. Gracias por estar de nuevo ahí conectados, ya que le habla de paseo. Cuando uno se va de paseo y las cosas salen mal, ¿qué es lo que decimos los paisas? Parte del paseo. Eso es parte del paseo. Eso es parte del paseo. Pero en este viaje de la paternidad y la maternidad, a veces nos quedamos pegados de lo que pudo ser parte del paseo y no lo incorporamos. Entonces se vuelve como la piedra en el zapato, ¿sí? Para algunos, sí. Para otros, no. El tema de hoy me encanta porque muchos padres tal vez se preguntan qué hacer cuando ven que sus hijos juegan con Barbies, cuando ven que sus niñas son apasionadas del fútbol. Muchos niños llegan del colegio ya diciendo, papi, tengo un compañerito que es gay. ¿Gay? ¿Como sí? Muchos padres descubrieron que sus hijos tenían una orientación sexual diferente a la que ellos esperaban. ¿Y si fueran nuestros hijos, qué? ¿Lo han pensado? ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado y creo que he llegado a la misma conclusión que nos va a compartir hoy nuestra vida real. Maravilloso tema el de hoy. Excelente. Yo encantada de tener este tema en el set de Paso a Paso, de poderlo compartir, de poderlo integrar, porque aquí estamos todos tejiendo hogares, cada hogar único, cada hogar diferente, pero todos tenemos uno. Por muy solos que nos sintamos, ahí hay un hogar que nos hace excepcionales. Vamos a ver este video para conectarnos hoy sí con toda, desde el comienzo, con este tema de hoy. Corazones que se unen a tantos que laten en este momento y cada vez que estamos en Paso a Paso, que aparece en nuestro programa. Es hermoso ese video, absolutamente hermoso, muy bien hecho. Felicitaciones a sus creadores, donde quiera que se encuentren. Con la inclinación y la orientación sexual que se encuentren y con lo que estén sintiendo, felicitaciones. Me quito el sombrero. Muy bonito, transmite mucho el mensaje y hoy ese es justo nuestro tema, porque ya bien planteaba Leo la reflexión. Vemos el video, quizá que es mi posición en este momento, no sé mañana. Me parece hermoso, me parece una cosa que mueve muchísimos sentimientos, que entiendo, que apoyo, que respaldo, hasta que resulte mi hijo en esa condición y no sé cómo reaccione. Hasta que seamos nosotros los que tengamos que decidir. Exactamente, exactamente. ¿Cómo asumir que tu hijo es gay? Es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Hijo, hija, aquí está nuestra vida real. Nuestra invitada hoy creo que es sobre todo una mujer, una mamá valiente, admirable, autora de este libro, Madres del Triángulo Rosa. Les hablo de Claudia Martelo. Claudia, bienvenida a Paso a Paso. Un gusto tenerte con nosotros hoy en nuestro programa. Barranquillera. Barranquillera. Barranquillera, no hay nota. Barranquillera, yo pensaba que la camisa era del Junior, pero ya me di cuenta que es Pasión, solamente Pasión. Bueno, bueno, digamos que es del Junior hoy. Digamos que es del Junior hoy. Qué detallazo. Nos vestimos de tiburones, no hay problema, no hay problema. Claudia, bienvenida. ¿Qué estás haciendo en Medellín? Bueno, yo vine invitada por la Corporación FAUTS, familiares y amigos, unidos por la diversidad sexual, a un evento lindísimo que tienen esta noche, todos los años ellas realizan un evento y este año yo soy la afortunada invitada porque esta fundación la conocí el año pasado, supe en este proceso de escritura que había unas personas muy amorosas que estaban haciendo lo mismo que yo, pero que tenían una guía que yo podía apoyarme, que yo podía recomendar a personas que estaban en este proceso y que me dijeran para dónde ir, porque como cuento en el libro, tuve experiencias difíciles, no positivas, con orientadores, con algunos psicólogos que no estaban abiertos al tema, sobre todo porque yo vengo de una ciudad machista, de una región muy machista. Entonces, yo quería, pues, siempre apoyado a mi hijo desde el amor, pero no es fácil, ¿verdad? Ese video hermoso, uno lo mueve, la música la mueve, pero es mucho más fácil sentirlo que hacerlo. Uno va aprendiendo día a día cómo no quieres que tu hijo sufra, cómo lo empoderas para que se enfrenta a un mundo cruel. Entonces, yo conocí esta fundación. Ok, pues, hoy en nuestro programa Haces las veces de vida real, pudieras bien ser la experta después de por todo lo que has pasado, pero justamente en tu libro cuentas la vida real y, pues, a manera de resumen, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo comenzó toda esta historia? Bueno, así es. Yo comienzo mi libro contando esa conversación, donde yo narro ese momento tan difícil para los hijos. Mi hijo, por ejemplo, seguramente le tomó muchos días, muchos meses, se presenta, pues, a mi cuarto, me dice que me quiere... ¿Cuántos años tenía? Sí, 17, a punto de graduarse, irse a estudiar al exterior. Él dice que quiere hablar conmigo de algo. ¿Tú te lo imaginaste? Podemos decir que en Brasil hay un libro que se llama Mamá siempre sabe, ¿no? Pero mamá también siempre está en negación por esa negación de esto que hablamos, de que no querer que sufra, de este proceso de... Y también porque muchos tratan de complacerte y complacer a la sociedad, entonces intentan, pues, sí, tener su novia. Entonces yo, en ese momento, todas esas dudas, puede que de pronto... Pero sí lo sentí desde que nació, que era diferente del molde convencional. Lo apoyé, por ejemplo, en sus dotes creativas, vamos a... Yo le insistía, por ejemplo, y ahorita hablabas del fútbol, definitivamente no tiene que ver, pero sí es un estigma, ¿verdad? Uno está presionando que juegue fútbol, sobre todo en nuestra región. Las niñas que jueguen con muñecas y no es un asunto, puede que no sea el caso, ¿verdad? Hay personas heterosexuales que juegan, otras que no juegan, homosexuales que juegan fútbol, otros que no. ¿Qué le gustaba? Él le gustaba crear, desde el primer momento yo lo llevé a ver Peter Pan cuando fue María Cecilia Botero hace mil años, a Arranquilla. Él bebé todavía de brazos. Yo creo que ese día le cambió la vida porque todas sus fotografías tienen alas, tienen truzas, bailarines de ballet, con unas mantas, unas telas que muestran como libertad. Entonces te voy a decir que era un niño de meses y yo le regalo un balón de fútbol el primer año, presionando y también complaciendo a la sociedad y resulta que él termina jugando más con el empaque del papel morado. Y recuerdo cuando fui a escribir este libro porque busco los álbumes de fotografías, de los recuerdos y la cara de excepción de nosotros, de los padres, porque a él no le gustaba. Pero así no solamente fue esto, sino que hacía los espectáculos, jugaba más con niñas, me decían en el colegio, hay algo que nos preocupa. Y yo en ese momento lo hacía feliz, yo le invitaba a niñas, ¿verdad? Pero yo en ese momento no sabía. Hubo varias situaciones en el espejo, cosas que te hacen dudar, lo miras, unas posiciones, unas... Pero tú lo amas sobre todas las cosas. Entonces en este momento de la conversación yo comienzo pues a recordar desde el momento de la concepción. Y como somos las madres que todos nos culpamos, ¿no? ¿Qué hice yo para que esto pasara? Culpándome, ¿será que yo pues lo consentí, que le puse la camiseta de tal color, que yo no lo obligué, que yo me separé? Miles de culpas. ¿Pero él cómo te abordó? ¿Cómo te dijo? Bueno, entonces, después de que me dice, antes de irme, de irse a estudiar fuera, quiero hablar contigo. Mira, la descripción que yo comienzo el libro es increíble porque yo nunca lo había visto con el pelo tan desordenado, con las ojeras tan pronunciadas, el aliento de tufo de no dormir, una angustia, una angustia que seguramente le dio vueltas y vueltas el corazón a mil. Y finalmente en esa conversación yo digo que yo vuelva a nacer, ¿verdad? Porque yo estoy llamándolo como es. No es fácil, comienza uno a aceptar desde ese momento a reaprender desde el día cero y a decir qué pasó y también a culparte por qué le dije estas frases, ¿verdad? Porque le dije, espero que vengas con tu esposa aquí a esta mesa grande algún día. Esa frase ya no la repito con mis hijos menores porque me doy cuenta que es una realidad, que si algún día me vuelve a suceder, pues ya voy a manejarlo de otra manera. Una manera como, por ejemplo, yo he aprendido de esta fundación FAUTS, que viven más en coherencia, que se preparan para estos momentos. Leen, ya sabemos que es una realidad, las personas estudian, son más amorosas y los prejuicios se van desapareciendo a medida que la cultura va progresando. ¿Cómo logró él dar ese paso? ¿Te dijo, mamá, tengo algo que decirte? ¿Y la soltó de una o le dio vueltas y vueltas? Bueno, fueron unas semanas de vueltas. Imagínate que yo estaba embarazada de mi quinto hijo y también tenía eso en secreto. Entonces cuento cómo esos dos secretos los que teníamos guardados, yo les lo revelo. Yo creo que él quería irse a estudiar fuera sin secretos, liberado. Él dijo, yo quiero contarles a mis padres, nunca hablamos de eso, de por qué lo hizo, pero yo siento que se quería ir sin secretos, liberado, sin culpas. Y fue un proceso, entonces él se va y comienzo yo, digo yo que yo ahí entro en un clóset, ¿verdad? Porque yo ahora, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Dónde vienen los nietos? ¿Qué va a pasar? ¿Las visitas? ¿Cómo van a ser? ¿Cuándo venga el primer? Ese es otro proceso. En ese momento en que él te cuenta, ¿cuál fue tu reacción? Amarlo, yo... ¿Lo abrazaste? Lo abracé, nos reímos, lloramos. Tú piensas que es como una película, que sí es verdad, me imagino que eso sea un proceso de un shock, de cualquier duelo, porque es un duelo de la realidad en ese momento. Pero tú sabes que todo lo puedes manejar, tú sabes que con tus hijos te da una fuerza interna que tú dices, pero nunca le demuestras esa angustia, no, te amo, no, seguro mami, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuál era tu percepción antes de saber su condición? Yo pensaba que él era un poco metrosexual. Pero antes, no solo de él, en general del tema, de los niños gays, de diferentes orientaciones sexuales. Obviamente, y yo lo reconozco, porque homofobia es eso, ¿verdad? No aceptar con amor, y yo tenía mis prejuicios. Yo nací, crecí en una ciudad machista, en una zona, en la costa, donde mis padres de buena fe me enseñaron esto, porque en ese momento era lo que le habían enseñado, y estamos hablando que era penalizable. Entonces, tú dices, no, no puedo educar a mis hijos en la ilegalidad, entonces ellos te preparan. Entonces, yo sigo con esa educación, en el colegio no me enseñaron nada, entonces, obviamente seguía los chistes, lo que yo no hago ahora, yo paro los chistes, y eso me duele reconocerlo. Que seguramente habré herido a algunas personas, y algunas mamás que estaban escondidas, lo sintieron. En ese clóset en el que entraste. Exacto. ¿Qué pasó estando allí? Bueno, fíjate que eso es un proceso, las personas que manejan, los psicólogos que manejan esto mejor, pasa uno por la etapa del silencio, la culpa, ¿verdad? El miedo, la negación, y yo pasé por todas esas etapas, pero él estaba fuera, entonces, yo me tomé el tiempo, empecé a leer, pero mis búsquedas estaban siempre, la culpa, ¿verdad? Buscar, acudí en ese momento a una psicóloga, y yo pienso que ella me dio como un diagnóstico, como, mira, tú te separaste en la etapa edípica, y yo, la culpa, la culpa, mi separación. Entonces, yo no sabía, entonces, empecé a buscar qué es el complejo de Edipo, cuál es la edad, entonces, todas esas teorías que hay en psicología de los multifactores y todo eso, entonces, no encuentro respuestas, no encuentro a nadie con quien hablar, y vivo en un silencio. Pero, poco a poco, mi hijo comienza a romper ese silencio, entonces, viene el otro proceso, mami, te voy a mandar una foto del chico que me gusta. Viendo este video, pues, mira qué belleza, es su atracción, es su afectividad por una persona que conoció, y viene otro proceso, yo dije, una cosa es que me dijera, otra cosa es que ahora me va a mostrar, y lo mismo, pasan días, y le digo, yo, en ese momento dije, exactamente, como si mi hija me contara el chico que le gusta, de dónde es, qué hace, y bueno, uno tiene esos miedos, porque de todas maneras está estudiando fuera, y todos esos tabúes, los mitos que tienes tú de la promiscuidad, todo eso se te pasa por la cabeza. Vienen las visitas, ¿no? Entonces, en esas visitas te das cuenta que son personas, los sus amigos increíbles, empiezas la conexión con los amigos, vamos a salir, y ellos me demuestran, porque hablan más conmigo, ellos me hacen ver que la equivocada soy yo, la que soy el desconocimiento soy yo. Poco a poco, pasan los años, y ya para mí no es un asunto, entonces, cuando él viene, revisita, entonces, empiezo yo como a, listo, va a venir, va a venir con un amigo, todo el mundo, que si es la pareja, que empieza todo el mundo a estresarse, y yo comienzo a reeducar a mi familia en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo diste tú el paso frente a tu familia? ¿Cómo les contaste? ¿Cómo afrontaste ese momento? Bueno, primero respeté que él me pidió que todavía no quería que la familia supiera, entonces, luego, ya, cuando me fui desprendiendo de esos prejuicios, me preguntaban, ¿y Juan se tiene novia? Y yo, sí, es una cubana, tú sabes, empiezas tú con tus mentiras, y tal, y luego, fíjate que yo un día me preguntaron, y estaba yo tan segura, ¿y Juan se tiene novia? Y yo, no, tiene novio, y se sintieron tan mal, y yo estaba tan feliz, que ese momento rompí. Tuviste la oportunidad luego de hablar con él, ¿qué pasó antes de llegar y tomar la decisión de contarte, de liberarse un poco? Porque yo, pues, para mí, desde aquí afuera, siento que es el momento más duro para alguien que decida enfrentarse a su orientación sexual, y definirla, y gritarla, y salir del clóset, ¿cómo se dice? Yo creo que es un momento duro, pero es un momento de felicidad, porque es un momento de verdad, de honestidad, de liberación, o sea, yo lo llamo, ese capítulo, libertad, porque él, fíjate que él es fotógrafo, las fotografías que tomaba durante el bachillerato, las obras que hacía, era con mujeres, ¿verdad? Tomaba fotografías del cuerpo femenino, porque ese es el que estás acostumbrado, y resulta que él apenas llega, estudia comunicación, y estudia arte, y estudia teatro, entonces las fotografías cambian, inmediatamente el cuerpo masculino, sin tabú. Da un giro a su carrera artística también. Totalmente, las fotografías son a hombres, al ballet de Miami, entonces no tiene esos tabúes. Claro, ¿y cómo lo vives ahora con tus hijos? Porque tú eres madre de cinco hijos, ellos menores que él, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, para esto sí yo, por ejemplo, me apoyé de una pediatra, aquí todos los que yo he conocido, todos son paisas, ¿no? Esta ciudad es muy linda porque me ha acogido, después de que yo conocí a mamás bologueras, que son más mamás Colombia, conocí a Beatriz Ospina, que es una pediatra, y ella me explicó que a los cinco años comienza a hablarles uno de las diferencias en todo aspecto, ¿verdad? Porque fíjate que los niños no tienen prejuicios, ellos juegan con quien quieran, tú no les estás, no les importa, ¿verdad? Tú les preguntas, uno es el que tiene prejuicio, mira, ese quién es, ese es esto, ese está gorda, y ellos no tienen en ese momento. Y pasa igual con la diversidad sexual, pero es que al decir diversidad sexual, esa palabrita ya viene, ya viene el tabú. Entonces comencé apoyada a esto también, hice un diplomado en sexualidad, que se llama Sexología y Educación, y también todo coincidía. A los cinco años comienzas a hablarles de diferencias, entonces a través del cuento, yo me he inventado historias, ahí en el libro hablo de una historia del espagueti diferente, y entonces ellas empiezan a atar caos. Claro, que lo hacía como muy metafóricamente, y después me decían, ah, entonces los hombres se casan con hombres, sí, sí, si se enamoran, se casan con hombres algún día. Y hasta un día me preguntaron, después de que vieron el libro, y que vieron tanto la palabra gay por todos lados, mami que es gay, me preguntaron. Y luego les expliqué, y resulta que ellas me dijeron, mami, ¿y Juan se es gay? Y yo sí, nada, se acabó, y como si nada hubiera pasado, así como si eres vegano, como si, ¿verdad? Como si eres zurdo, como sin problema. Entonces ahí ha sido, porque sí me preguntaban mucho por qué se fue, no va a volver, nunca se va a casar, y yo no, pero tampoco todo el mundo se casa. Entonces vas manejándoles ese lenguaje, siempre del amor, y sin prejuicios. Los hermanos grandes creo que supieron antes que yo, pero ellos adoran a su hermano, y a veces es más difícil con el hombre, que es el machista, pero un día me dijo, a mí no me importa si habla mal de él, él es mi hermano, y él es el que me ha defendido toda la vida, y ahí está. ¿Qué papel jugó el papá en todo esto? Bueno, el papá, yo estoy separada del papá, entonces fue un proceso también parecido, y para él era muy importante, igual también creció en la costa, pero también los mismos años, él en su espacio, fue haciendo todas estas visitas, y fue cambiando, y resulta que cuando sale el libro, le mando una carta hermosa, y fue muy bonito, porque ya es un proceso de aceptación y de amor. ¿Pero al principio se negó? Al principio. ¿Hubo rechazo, hubo juzgamiento? Pues como yo, cuento desde mi perspectiva, además no vivía con él, pero obviamente sí, porque estamos hablando de que los hombres tienen ese ego del machismo, pero una vez se liberan de ese ego, yo creo, yo he visto casos que son muy amorosos, que son personas que no viven del que dirán, y de una vez el vínculo se afianza muchísimo. Entonces así fue el proceso del papá, su esposa también muy linda, ella me ayudó muchísimo como a interceder en ese proceso, con sus otros hermanos, y yo creo que él nos unió en el amor a toda la familia. ¡Qué bonito! ¿Y qué te lleva a escribir un libro? Bueno, yo soy comunicadora social, periodista, siempre he estado en el mundo de las letras, pero cinco hijos, docente de la universidad, yo soy docente de la Universidad del Norte, ahora tuve como dos años sabáticos, pero ya regreso. Fue también como mi proyecto personal, yo vine a Medellín, fíjate, el año pasado, a hacer un curso de escritura creativa, invitada por Más Mamás Colombia, y yo salí de ese taller diciéndole a la tallerista, yo tengo una historia, la tengo aquí, y no la dejé tranquila desde ese momento, y ella me dice que yo a las cinco de la mañana ya veía en su WhatsApp, se me ocurrió esto, y se me ocurrió esto, y dice que nunca he encontrado a una persona tan intensa, pero él me dijo, nadie hace un libro en nueve meses, y yo le dije, yo pues yo sí, lo voy a hacer, y lo hice, exactamente desde julio 22 comencé a escribir, y el libro se publicó el 17 de mayo, precisamente el Día Mundial en contra de la homofobia, en contra de viento y marea, con un proyecto personal, sin ninguna editorial, me autopubliqué, yo siento que a mí todo me fluyó, era como si se abriera el camino, yo decía, necesito a alguien que me revise, y salía la vecina, yo trabajo en el periódico, yo corrijo textos, así, necesito una presentación, no, yo conozco en Bogotá, Gaira, te van a apoyar, o sea, todo fue muy lindo, y salió, y entonces, ¿cuánto tiene cuánto? va a cumplir 27 años ya. Y hay un mensaje muy bonito acá, que creo que nos da muy bien para agradecerle a Claudia su presencia, dice, lo que hagas por tus hijos es invaluable, conviértete en la promotora o el promotor de sus sueños, manteniendo siempre la discreción, y reconociendo que sus logros son suyos, y así, cuando tu corazón te diga que ya llegó el momento preciso, déjalos que huelen solos. ¡Buenito! No, pues nada, Juan se vive lejos. Vive en Miami, él es profesor de la Universidad de Miami, además es artista, hace exposiciones de sus fotografías, viaja, para cada fotografía dura 3, 4 semanas preparando todo, y él es un apasionado, así como dices tú, él vive feliz de su trabajo, y no lo veo haciendo más nada, nada diferente, está feliz. Muchísimas gracias por compartir la historia. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que es rico que ustedes estén promoviendo esto para las familias, porque hay muchas personas que están sufriendo, y eso es lo que yo pienso, que no hay necesidad, porque nos perdemos momentos hermosos con nuestros hijos, no vale la pena, yo perdí 7 años, y yo les digo, no pierdan momentos, los hijos quieren estar en los cumpleaños, quieren decirte, para mí me siento triste, quieren mostrarte a tu pareja, entonces, eso no tiene, eso es una cosa tan sublime, lo que yo vivo, que yo se los recomiendo. Claudia, ¿dónde podremos, conseguir Madres del Triángulo Rosa? Bueno, está en las librerías, principales librerías del país, lo pueden en Medellín conseguir en la librería nacional, en la librería Grámata, y también pueden adquirirlo por internet, en la librería nacional, lo pueden pedir, y le llega a su casa. Yo nunca pido un aplauso, porque... ¡Qué historia tan bonita! ¡Qué valor! ¡Qué coraje! Además, todo el proceso, todo lo que implica publicar un libro, ¿cierto? y a hacerlo de manera, yo creo que, de la manera en que ya nos ha narrado, es una súper prueba, de amor por los hijos, lo que hace uno por los hijos, porque sin duda fue Juanse el motor, de toda esta historia, el proceso, el no haberse quedado, tú también ahí metida, dentro de ese clóset, sino haber salido, abrazarlo, amarlo igual, de la misma forma, quizá con mayor intensidad, y pues muchos y muchas que han de estar pasando por situación similar, aquí tienen, esta es la historia, nuestra vida real. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, con nuestro dato en paso a paso. Dice, se estima que aproximadamente el 10% de las personas son gays, las personas gays, están presentes en todos los ámbitos de la vida, en todas las nacionalidades, todos los orígenes técnicos, y todos los grupos sociales y económicos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Mía, ahí está en nuestro mamarazzi, hoy es Mía Marazzi, con Mía, que nos cambió el limón, con una pata de gallina, es pata de gallina. La pata de gallina es Mía, atentamente Mía. Muchísimas gracias, no saben lo que disfrutamos estos videos, gracias por compartirlos. Si tienen más, paso a paso, arroba, telemedellín.tv, encantados de recibirlos y de compartirlos. Hoy hablamos de cómo asumir ese momento, esa situación, de que tu hijo es gay, y aquí está nuestra experta. En nuestro set de Paso a Paso recibimos a Claudia López. Claudia, bienvenida. Mucho gusto. Un placer. Hoy es el día de las Claudias. Hoy es Claudia. Hoy es el día de las Claudias. Yo conozco a Claudia. A Claudia. Claudia López es una de las mamás fundadoras de la corporación FAUTS. ¿Qué es FAUTS? Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual. Además es líder de la línea de educación y mamá de... De dos por uno, como digo yo. Dos por uno. Soy mamá de un chico trans y de alguna manera, pues eso es lo que me llega en la vida y así lo asumo con mucha dignidad y hoy hago parte de la corporación. Bueno, qué bonito. Dos por uno. Sí, dos por uno. Muy bonito. Ya resuelto eso de qué es FAUTS, qué es la diversidad o la orientación sexual. Bueno, cuando hablamos de orientación y cuando hablamos de diversidad, pues ahí en ese gran paquete hay una cantidad de posibilidades y cuando nos metemos en el asunto de la orientación estamos hablando de ese interés o de esa motivación que tengo de por quién me enamoro, ¿cierto? Cuando tú descubres que las maripositas te mueven el estómago, ahí estamos hablando de esos primeros momentos de tu orientación. Entonces, muy seguramente a los 12, 13 años por allá había un chico que te gustaba y te diste cuenta que te gustaban los niños. ¿Y cuáles son esas diferentes orientaciones? Entonces hablamos, entonces vamos a hablar. Cuando hablamos de orientación estamos hablando del gay, que es el hombre que se enamora de otro hombre. Estamos hablando de la orientación lésbica, que es la mujer que se enamora de otra mujer. ¿Ya no se usa el término gay para ambos? Pues sí, sí se puede, sí se puede. Esto no está mal. Yo dije, pusimos mal el programa. No, pero es que cada vez aparecen más términos. Digamos que el ave sex cada vez aumenta más. Sí, porque aparea sexual, andrógino, agénero, bisgénero, cisgénero. Otro más ocurrente es que ya dicen que no heterosexuales, pues qué creatividad. Pero por eso lo pregunto, ¿por qué uno se siente incluso incómodo hablando del tema? Porque no sabe si lo que va a decir es correcto o no es correcto. Pero yo desde mi experiencia que les diría, o sea, aquí el asunto no es cómo te llamo, no, el asunto es cómo quieres que te llame. O sea, la preocupación no debería ser de aquí para allá, sino de allá para acá. ¿Tú cómo quieres? O sea, lo primero que deberíamos preguntar. No quieres ser nombrado, ¿cierto? Entonces, L, LGTBI, LD, lesbiana, gay, pues lo que conocemos cuando el hombre se enamora o su inclinación está por otro hombre. La B es bisexual y en el bisexual quiero hacer una distinción puntual y es que yo me puedo enamorar de un hombre o me puedo enamorar de una mujer. Porque en últimas el asunto aquí no es la genitalidad, sino lo que me conecta emocionalmente las mariposas. Los dos me las producen. Entonces ahí está LGTBI. Y viene la T, que en la T me estoy encontrando toda la variedad que hasta hoy, digamos, podemos tener. Entonces está transgénero, transexual y lo que llamamos travesti o transformista. Cada una de ellas tiene también una condición muy puntual que ya están más orientadas no a la orientación, sino a la identidad. Es decir, cómo quiero ser llamado, cómo quiero ser identificado. Y que a veces genera confusión porque metemos todo en la misma bolsita. Ok. Ahorita dijiste, no, por allá a los 10, 12 años tú sentiste maripositas por un chico y pues sentiste que entonces te gustaban los hombres o te diste cuenta que tú gustaban los hombres o las mujeres o los hombres y las mujeres o todo lo que hemos hablado. Se dice también que la infancia es asexuada. Uno nace con X o Y orientación sexual o eso lo determina el entorno, la manera en la que somos criados y a qué edad más o menos uno logra identificar. Entonces, primer concepto, sí, los niños no tienen ninguna orientación sexual. Ese asunto de que decimos, ay, Tomás tan lindo que ya tiene novia en el colegio. No, Tomás tiene una amiguita que juega rico con la amiguita, pero no es la novia porque ahí no hay ningún interés. que es donde hay que diferenciar género y orientación. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar de la orientación. Vuelvo y te repito, cuando yo estoy en esa edad más o menos de la preadolescencia, adolescencia, es cuando los seres humanos empezamos a tener ese deseo, ese interés por el otro y ahí es cuando yo descubro si me gustan los niños o me gustan las niñas. esa es mi orientación. Mi identidad de género o lo que soy yo en mi condición de género que a mí me da la vida, me da un sexo biológico, entonces me coloca en condición de hembra o me coloca en condición de macho y yo descubro esa situación más o menos hasta los dos, tres años. Descubro que tengo una vulva, descubro que tengo un pene, pero yo a los cuatro, cinco años ya ese asunto de mi identidad, yo ya me quiero ver como un niño porque me identifico como niño y tengo algunos comportamientos que socialmente son aceptados para los niños, entonces está ahí ese asunto y lo mismo pasa en las niñas. Cuando hay el tema de transgénero, entonces es cuando nos encontramos con etapas muy tempranas que los papás han podido identificar, digamos, unos seis, siete años que los niños manifiestan, yo no quiero ser un niño o no quiero ser una niña. Ahí se genera, digamos, un poco de ruido porque como no tenemos ese concepto tan claro entre lo que es la orientación y la identidad, los papás a veces podemos hacer caso omiso de ese asunto y creemos que es un asunto de niños, que es una etapa, que es que él no sabe, pero todo lo contrario, ahí se está produciendo ese primer conocimiento de quién soy yo, de quién me identifica, con quién quiero ser identificado y esa es mi identidad sexual. ¿Soy clara ahí? Sí, sí, está muy claro. La otra pregunta que te hacía era si se nace o se hace. Ninguna de las dos. Yo podría utilizar y nosotros en FAUSA hablamos mucho del asunto y es que yo descubro, así como tú a los 13 años, yo a los 12, cualquiera de los que podríamos estar aquí que somos héteros, descubrimos de quién nos enamoramos, entonces yo descubro que me gustan los niños o descubro que me gustan las niñas. Entonces por eso la homosexualidad no es un asunto que nace. ¿Qué te lleva a ese descubrimiento? Mi interés por estar con esa persona, los gustos que tenemos en común, el querer estar mucho tiempo con él, las cosas naturales que hacen parte de ese gusto por estar con el otro, el tema erótico, ese deseo de que me bese, de que me abrace, qué rico estar con él. ¿Qué hace entonces más común esa atracción por el sexo opuesto? Ninguna, es que es parte de... ¿Es como nos educan tal vez? Nada de eso. No tiene que ver ni cómo te educan, ni en la cultura que naces, ni es que es criado por tías, mamá soltera y la profesora y viene de un colegio femenino, entonces por eso es que es lesbiana. No, nada que ver. Vuelvo y te digo, es un asunto del descubrir. Netamente del descubrir. Para muchos padres es impensable que sus hijos tengan una orientación sexual distinto a lo que ellos creen que puede hacer, pero ¿qué es tan difícil para un niño tomar esa decisión? Es que volvemos al asunto, o sea, los niños no toman decisiones en su orientación sexual. Descubrirlo. Simplemente lo descubren, lo siento. Estamos hablando de los prens. Una vez el niño lo descubre, como va en contravía de los estándares sociales y el niño por niño que sea lo percibe, ¿por qué cuesta tanto o si es que les cuesta que lo piensan? Y lo decía Claudia, ahora él seguramente tuvo semanas, esa noche no durmió. Claro, claro. ¿Por qué momento pasan? ¿Cuáles son esas etapas que ellos siguen? Pensemos que ellos también viven ese proceso de su negación, ellos viven en un proceso del silencio, entonces ellos como que se empiezan a descubrir y entonces, ay, pero esto será normal lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Porque mi hermano no, mi primo no, porque yo estoy enfermo, además escuchan lo que hay afuera, que hay afuera, eso es malo. Eso sí tiene que ver con el entorno. Claro, entonces el entorno que te dice, eso es malo, es pecado, es que usted nació dañado y una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces él se empieza a generar todas esas culpas, guarda sus silencios y en esos silencios hay angustias, hay tristezas profundas, esos, me quedo en sí mismo, no saco eso a la luz y si no lo saco a la luz, entonces yo quiero que te imagines una personita todos los días pensando que él es el raro, que él es el distinto, que él es el dañado, que él no es como sus hermanos, esas culpas que están ahí pues no hace que él de manera libre pueda ir a conversar eso con sus papás. Adicional está el entorno familiar de papás y cuando los papás somos heterosexuales así, pues, de raca, 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 como dicen mucho. Entonces, ese chico de 12 años está escuchando a su papá hacer el chiste homofóbico, ¿tú crees que él va a tener el coraje de decirle, papi, de ese que tú te ríes, ese soy yo? Él no lo va a decir. Su mamá todo el tiempo le está diciendo, bueno, cuando traiga a su novia, entonces, él no va a decir que es que él no va a traer novia. Entonces, él empieza a tener, incluso, tenemos situaciones de doble vidas, ¿sí? Los chicos empiezan a tener doble vida. Eso es lo que sucede porque así es la sociedad, digámoslo de alguna manera. ¿Cuál es el deber ser de ambas partes? ¿Qué debería ser ese chico y cómo deberíamos ser los papás, incluso desconociendo esa orientación sexual del hijo? El respeto. Nosotros en FAUS hablamos de tres grandes pilares y uno de ellos es el respeto y me va a referir a eso porque es que yo tengo que marcar la diferencia. El otro no tiene que ser como yo, ¿sí? Entonces, hasta en la ropa, como me he visto, a veces marcamos unas cosas muy locas con nuestros hijos. No te pongas esas camisas tan estampadas que eso no está bonito, eso no es de moda. Eso a mí, incluso utilizamos frases como a mí no me gusta que te pongas eso. ¿A mí? Pues que resulta que es que te lo estás colocando tú. No me leen camisetas rosadas al niño. Sí, cierto, entonces el asunto ahí también. Entonces, mira que si hay esa marcación, pues claro, yo al otro de alguna manera lo estoy cohibiendo, pero si mi conversación con el otro es libre y espontánea, ¿qué te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? Lucha por lo que quieres y la conversación siempre es liberadora, proactiva, donde el otro se sienta en la libertad de decir simplemente lo que siente, lo que piensa, pues muy seguramente habrán espacios donde esos hijos se sientan mucho más confiados y lancen sin ningún temor. Cuando uno descubre, por ejemplo, que los niños hablan en sus casas o los jóvenes hablan en sus casas y los papás son un poco más abiertos, hay un clic mucho más rápido. Cuando los papás son un poco más cerrados, pues claro que a veces hasta el hijo se demora para decirlo. ¿Y cuál es el mensaje para ese hijo? No importa, hazlo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Esto que voy a decir me va a traer a las mamás encima. Bienvenidas todas, pero día una. Aquí el asunto no es si al papá le hace feliz, aquí el asunto no es si a la abuela le hace feliz, aquí el asunto es si a ti te hace feliz. ¿A ti te hace feliz? Eso lo tienes que decir, porque es que es tu proyecto de vida, no es ni el del papá, ni el de la mamá, ni el de la abuela, ¿cierto? Porque a veces también creemos que nosotros como padres colocamos nuestros sueños en nuestros hijos y resulta que es que los sueños de nosotros son los de nosotros y los de los hijos son los de los hijos, pero cuando yo estoy con esa marcación, pues claro, el otro ahí está ahí casi que viviendo la vida que yo quiero vivir y así no se trata. Claudia hablaba ahora de todo su proceso, ¿no? De negación, de duelo, de rechazo, de aceptación, de amor infinito, de duda, de enfrentarse a la sociedad, ¿por qué etapas pasa un padre cuando su hijo viene y lo dice? pero ¿cuál es su orden? Y que es normal que lo sienta. Entonces hay un asunto inicialmente que es todo ese tema de la negación, entonces en ese que yo me empiezo como a descubrir, entonces yo estoy ahí como negándome permanentemente el que, como lo digo, si es oportuno decirlo, si no es oportuno decirlo, el del silencio, entonces se quedan unas etapas de silencio profundo, entonces yo voy y le digo a mi mamá que soy gay, que soy lesbiana, que no sé qué, entonces la mamá dice, bueno, listo, pero de aquí no se vuelve a hablar el tema, entonces se queda como en ese silencio, todos saben pero no se habla, listo. Viene ese asunto también de la negación, bueno, ya aquí, ya no hay nada más que hacer, ahora para dónde cogemos y qué hacemos y esto de dónde se coge y para dónde arranco, viene un tema luego del conocimiento, que es donde nosotros consideramos que es importante que las familias entren a explorar, a buscar como una búsqueda, entonces lo que Claudia decía ahorita, buscar profesionales idóneos, abiertos al tema, que te puedan orientar y aquí el asunto no es que te orienten para que te digan si está bien ser homosexual o no, es para continuar con un proyecto de vida, para fortalecer ese tema de autoestima, de autoconfianza en los jóvenes, que sigan construyendo su vida desde la cantilidad. Y el de los padres también bienvenidos a pedir ayuda. La curva es igual, la curva es igual, la curva tú vas y subes, te quedas en un tiempo y no pasas, cada familia y cada individuo tiene un proceso diferente, nosotros en FAUS incluso hemos hablado de un último nivel y es el de plenitud, que creería yo que hoy Claudia y muchas de las mamás que estamos en FAUS ya estamos en ese nivel, porque hemos entendido que el asunto no es lo que pase conmigo, sino que el asunto es la felicidad de mi hijo, la gran misión y tú lo leías hace un rato en el libro, es eso, o sea, yo vengo aquí a generarle espacios a mi hijo para que sea feliz, en últimas, esa es la misión de nosotros los padres, nosotros no vinimos a ser doctores ni que ellos fueran abogados, ni que fueran periodistas, sino que fueran felices. ¿Qué pasa una vez así lo asumimos? Nos tenemos que ir al corte, pero pues, ¿cuántos programas podemos hacer de esto? Muchos. ¿Qué pasa si una vez lo asumimos, empezamos a preocuparnos un montón por la sociedad, porque mi hijo no es feliz, porque lo juzgan, porque empezamos también a vivir la vida de él. Claro que son los asuntos de lo de la curva, que hablábamos ahorita un poco del tema de los temores, esa negación, porque digamos que uno en su casa dice, bueno, listo, aquí no pasa nada, fresco, te seguimos amando, listo, pero entonces uno empieza, ahora no va a conseguir empleo, claro, como es gay, no consigue trabajo, no, me ha habido, por eso es que no consigue trabajo, claro, como se le nota, no, por eso no va a conseguir trabajo, entonces empezamos como con esos asuntos y empezamos a tener como una sensibilidad así como toda loca, cada que hay un comentario, pero ay, es que es como es gay, sí, es que es por eso, entonces no, o sea, a tirar un poco más de tranquilidad en ese tema, porque las cosas van a pasar, porque tienen que pasar, se va a demorar para conseguir trabajo, porque hay personas que se demoran para conseguir empleo, y aquí estoy yo para apoyar, sí, sí, no se va a enamorar ligero, va a tener un fracaso amoroso, pues, es que los heterosexuales no tienen también fracaso amoroso, ¿cierto? me enamoro el que no vera, que hacemos pues, también va a pasar, o sea, es que ahí adentro en esa alma simplemente hay un individuo con un proyecto de vida, con unas expectativas, con un deseo de sacar adelante lo que a él le gusta, lo que le da placer en su plenitud, en lo que hace él, la diferencia. Muy bien, vamos a ir a la pausa con grandes citas, pequeñitas, y ya volvemos a paso a paso. Luciana, es que a tu primito Tomás no lo pueden traer porque está enfermo y no se puede serenar. Ay mamá, ¿cómo así que no se puede serenar? Eso es que no le han dado serenata, claro, para el sereno, la serenata cura el sereno. Hay que dar el sereno. Gracias por compartirlas, esto es Paso a Paso. Dosis de serenata para los niños y las mamás. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Jerónimo de dos años ya, Juanita, ahí se la devolvemos. Es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Decía nuestra vida real ahora haciendo alusión a un libro brasilero Mamá, todo lo sabe. ¿Y por qué somos las primeras en negarnos y qué hacer entonces? Por ese cuidado que tenemos con nuestros hijos, o sea, todas las mamás estamos como con esa gran misión de que no le pase nada. Mira que se cae y ¿qué hacemos? Ay, no pasó nada. No pasó nada. Somos como esas que les damos todo el soporte. Pero yo diría que en el fondo la gran mayoría de las mamás, no de todos los casos, las mamás sí sabemos que pasan cosas. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué nombre le ponemos por el desconocimiento. Pero la intención es que sí están ahí, estar atentas y en la medida que estemos atentas y tengamos conocimiento, pues muy seguramente vamos a poder acompañar más a nuestros hijos. Ya quedó claro que digamos es un descubrir que ni se nace, ni se hace, ni ninguna de las Ni me lo pegan, ni nada de eso. Pero la misma pregunta frecuente, justo por desconocimiento y nuestra misión hoy es dar esa información que nos pueda ayudar, es, ¿se puede evitar? No. Haciendo, forzando esas cosas que le voy a decir entonces juega a fútbol. No. Entonces tapamos el sol con un dedo. Porque hay cosas que le voy a ayudar. No, no. Usted le presentó amigas, le va a presentar amigas para que... No, los ha volvido más infeliz. Exacto. ¿Esa es la consecuencia? Sí, total. Cada vez es más infeliz. Yo quiero que tú te imagines, esto es tu pasión, y entonces yo te digo, no te toca ser enfermera y vas a estar hoy toda la noche en cuidados intensivos con neonatos. Pues, ¿será que te hace feliz? Pero lo vas a hacer para que me tengas que dar gusto a mí. Esa no es la intención. O sea, no. Y ni se cura, ni hay remedios para eso, ni hay tratamientos. Pues, la historia habla de unos asuntos totalmente atroces. Habían hasta choques eléctricos y unas cosas, pues, abominables que nada que ver y no te vas a curar. Yo sé que las personas han llegado en internet hoy todo lo puede, ¿cierto? En San Hugo sale de todo. Sí, sí, sí. Y hay personas que hacen testimonios donde dicen, me curé. No, ese me curé es, me curé para que mi mamá no me diga nada ni la sociedad y me acepten de alguna manera. Pero las personas no se curan de la homosexualidad, no hay un remedio para curarse, no existe un tratamiento ni psicológico, ni médico, ni psiquiátrico, ni neurológico, ninguna área de la ciencia lo tiene. Tan es así que hoy la Organización Mundial de la Salud lo tiene fuera del tema patológico, o sea, eso debería darnos a nosotros los padres la absoluta tranquilidad. Si el ente que regula el tema patológico en el mundo es la Organización Mundial y dice, señores, están equivocados, ahí no juega, y yo todavía sigo diciendo que está enfermo, entonces, pues, como, a ver, yo como contra quién estoy peleando, pues, el ente regulador me está diciendo no, no. Hay una cosa importante y es que, digamos, mal que bien, hemos hecho un trabajo importante, ustedes, sobre todo liderando este tipo como de organizaciones, y muchos nos declaramos muy open mind, mente abierta, los aceptamos, nuestros mejores amigos, convivimos con ellos y con las parejas, hasta el día que nos dicen que es un hijo nuestro. Voy a hablar de mi experiencia personal, siempre fui abierta con el tema, trabajo en una organización donde la gran población son jóvenes, entonces, pues, están ahí, como están ahí, o sea, eso no lo puedo negar, ¿sí? Entonces, pues, están los chicos con nosotros, con unas vidas cotidianas, con las mismas necesidades, preocupaciones, carencias, necesidades cotidianas de cualquier individuo, entonces, digamos que para mí no era ajeno la situación, pero cuando llega ya a mi vida, claro que sí, o sea, lo que dice Claudia es totalmente cierto, sí hay un choque, sí hay un dolor, sí hay un sentimiento de culpa, en mi caso, yo alcancé a pensar que era un tratamiento médico, que me mire, yo no me cuidé, quién sabe a mí qué me pasó, quién sabe qué me dieron allá en el seguro social, ¿sí? Porque yo soy de la época del seguro social, quién sabe qué me dieron a mí en el seguro social. Ese pollo, como viene con hormonas ahora. Sí, claro, imagínense, entonces, todas esas cosas están ahí en esa culpa, pero cuando yo, yo empiezo a tener esas conversaciones más propositivas con mi esposo, busco personas que nos acompañen, pues descubro que no hay tal, pero sí se genera la culpa y yo sí que le diría a los papás, tranquilos, sientan culpa, porque es parte de que yo vivo ese proceso, pero inmediatamente dése cuenta de que fresco, no es usted, vaya, conozca, explora, investiga, con fuentes, pues digamos, serias, capacitadas, así es el término. Uno como padre está en esa situación, ¿a qué especialista busca? ¿A quién, a dónde quién va primero? ¿A Faust? ¿A Faust? Pero Faust lo lleva a uno de quién primero, hay un psicólogo, una trabajadora social, ¿quién lo recibe a uno primero? Bueno, entonces, ¿en Faust quién te va a recibir? Te va a recibir una mamá, una persona con un testimonio de vida, donde te va a dar la tranquilidad. Como aquí, la vida real. La vida real, porque es que este asunto no, en Faust nosotros no hacemos ningún proceso terapéutico, y en eso quiero pues como dejar esa claridad, pero sí tenemos unos aliados, en nuestra red lo van a ver, Faust, www.faust.org, hay unos aliados, y ahí lo vamos a encontrar, y esos aliados nos acompañan en esas otras disciplinas que nosotros no tenemos, pero creemos firmemente que el testimonio de una mamá que ya pasó, que está con esta mamá, que está en ese momento, doloroso, que está en ese momento de la negación, cuando descubre que, mire mamá, vea, yo soy mamá de un chico trans, convulsioné, morí, resucité, fui a terapia, hoy se ríen las mamás, porque yo les digo, uy, cuántos zapatos hubiera comprado, yo no pagándole a ese psicólogo, ¿cierto? Pero bueno, listo, ya lo hice, era parte también de mi proceso, y hoy estoy en un momento diferente, acompañando, soy testimonio de vida para otras mamás, les doy esa tranquilidad que muy seguramente necesitan. ¿Para con los hijos? No, nada, ¿saben qué pasa con nosotros? Y ese es, yo pienso que el gran temor que tienen los papás, nos desafiamos a volvernos mejores seres humanos, ese fue mi regalo de vida, siento que cambié favorablemente. Mamá, dos por uno. Mi versión dos. dos. FAUX, entonces, ahí aparecían las siglas, F-A-U-D-S, lo googlean, ahí San Google sí puede ser muy acertado para que lo usen, a ustedes de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este gran apoyo y por este gran trabajo que prestan en esta sociedad tan obtusa, gracias por abrirnos la mente. A ustedes por estar abiertos a estos temas, por invitarnos, por permitir que estemos acá, quiero que nos busquen en nuestra página, ahí está todo lo que hacemos, hoy puntualmente tenemos un evento muy bonito, es la entrega del informe de sostenibilidad y pues aquí con todos los deseos de que nos vaya muy bien y sigamos acompañando familias. Muchísima suerte, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y los hijos, son los hijos y los amamos como sea. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos. Chau.